Tenemos más información, vámonos con Nina Cervantes y resumen informativo. En Reino Zatamaulipas, civiles armados agredieron a agentes estatales que realizaban labores de vigilancia en la colonia Rancho Grande. El enfrentamiento terminó en la colonia Las Puentes, Sector 4, donde los policías localizaron un predio baldío con restos humanos calcinados. Meses atrás, en ese mismo lugar las autoridades encontraron restos de ropa táctica y de personas, por lo que podría tratarse de un campo de exterminio. En Querétaro se registró una intensa persecución que terminó con cinco presuntos sicarios detenidos. Estos sujetos, fuertemente armados, viajaban en una camioneta con placas de Guanajuato. Lograron eludir dos veces a la policía antes de que elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales los detuvieran en un fraccionamiento residencial en paseo de constituyentes. La audiencia de vinculación a proceso de Juan Antonio N., acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de la saxofonista María Elena, fue suspendida luego de que éste fuera ingresado a un hospital por un malestar abdominal. El juzgado de control reprogramó la audiencia para hoy a las 11 de la mañana en sus instalaciones del municipio de Guajuapan de León, en Oaxaca. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que del 23 de marzo a la fecha han sido detenidas 116 personas en 13 alcaldías por intentos de saqueo, robos y asaltos a tiendas de servicio y departamentales. En la mayoría de los casos se recuperó la mercancía robada, principalmente bebidas alcohólicas, refrescantes, botanas, cajetillas de cigarros y en algunos otros casos equipos de telefonía, celular, ropa y tenis. En Japón, estudiantes de la Universidad Business Breakthrough se graduaron de una forma peculiar. Utilizaron robots vestidos con tocas y birretes quienes recibieron los diplomas por los alumnos. Lo curioso es que ellos mismos desde sus casas manejaron a los autómatas que tenían una tablet con sus rostros en videollamado. ¿Qué tal los alcances de la tecnología en esta peculiar graduación allá en Japón?